One Piece Infinity Globes. Hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela One Piece Infinity Globes también llamada One Piece Guantes del Infinito. No falta decir que está basada en el universo de One Piece o Una Piece el mundo de los piratas donde las habilidades pueden ser tan diversas como tu imaginación pero tan difícil de encontrar como tu verdadero amor jajajajaj. Sin nada más que decir aquí está la sinopsis. Sinopsis. ¿Quieres saber sobre los mismos guantes infinitos de Thanos? Justo después de ver los tres estrenos de la Federación de Mujeres, Luo Qin cambió por completo su vida debido a este consumo impulsivo. Y, cuando Luo Qin, quien inexplicablemente cruzó al mundo de piratas, incrustó con éxito una fruta del diablo en el guante infinito dorado, estaba completamente confundido. Lo que sigue es una cuestión de felicidad y angustia. Parece que hay seis ranuras en este guante y, entonces, ¿qué seis tipos de frutas del diablo pueden ser las más fuertes en teoría? Espere en línea. Cien mil calientes. No me fuerces a chasquear los dedos. Esta novela es muy buena con el guantelete del infinito te das cuenta de las increíbles combinaciones de frutas del diablo. El prota con el guantelete no es súper poderoso. Su poder recae en el hecho de conseguir frutas por lo tanto disfrutarás la embuela y no sentirás que de repente él puede romper el mundo jajajaja aunque al final puede hacerlo. Comentario del canal. Puede ser posible que en alguna novela encuentre comentarios situaciones o acciones que contradigan tu opinión personal, solo recuerda que esta novela pertenece a su propio autor y no representa la opinión del autor si en dado caso considera que no puede continuar escuchando la novela no se preocupe hay muchas más novelas en el canal así como hay una infinidad de novelas ligeras en el mundo. Las novelas ligeras son para el disfrute si no disfruta solo cambia de novela ligera y no dejes de escuchar o leer lo importante es dejar volar tu imaginación. Sin nada más que decir que disfrutes de esta novela. Gracias por ver el video.